Música Sin brindar detalles de su visita a la diócesis del Este y agradeciendo la atención que recibió durante su estadía, el Cardenal Santos Abril y Castelló, enviado por el Papa, brindó una conferencia de prensa el sábado donde informó la única medida ordenada por el Sumo Pontífice. Se van a suspender por un poco de tiempo, no sé cuántas eran las ordenaciones sacerdotales o de diáconos, hasta que el Santo Padre pueda evaluar mejor alguna de las situaciones, etc., y pueda tener elementos más concretos de alguna de las cosas. Después, ¿por cuánto será? No lo sé. Simplemente esto ya depende totalmente del Santo Padre. No pierdan el tiempo de decir cuáles son las conclusiones que usted ha sacado, qué es lo que le va a decir al Papa. Naturalmente de eso no les voy a decir ni una palabra. El natural, por dos motivos. El primero, de educación. Y el segundo, de respeto. Mira, diría, simplemente tengan un poco de paciencia. Pero se va tranquilo usted, Cardenal. Muy tranquilo. A las consultas sobre el sacerdote Carlos Rutigoiti y las acusaciones de pedofilia en su contra, así como las acusaciones de homosexualidad del obispo Rogelio Livieres a su homólogo, Pastor Cuquejo, respondió esto. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para ABC Color, Antonella Priñardelo.